Bienvenidos a Candidatos en la redacción, un espacio creado por Noticias RCN para que usted conozca las propuestas de los candidatos, la afinidad ideológica, las posiciones políticas y todo lo que gira en torno al debate en la campaña electoral, en este caso a la Alcaldía de Cali y precisamente aquí en la capital del Valle del Cauca estamos en alianza con el noticiero Noticinco, porque usted necesita saber muchas cosas antes de votar, por eso vamos a hacer un recorrido por esta redacción y hoy nos acompaña precisamente el candidato a la alcaldía, Dani Rentería, bienvenido candidato. Ingrid, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a usted por acompañarnos y bueno, en los últimos días usted ha tenido un problema, una situación allí referente al tema del logo que iba a ser incluido, que no iba a ser incluido, ¿cómo avanza? No, ya el logo es nuestro, lideramos las banderas del pacto histórico y nuestro logo estará en el tarjetón de la Alcaldía de Cali y que la vamos a ganar este 29 de octubre. Esa es la garantía que tenemos y la tranquilidad que le podemos dar a todos y todas las caleñas es que nuestro logo, el pacto histórico, estará en el tarjetón para la Alcaldía. Bueno, eso es una buena noticia para ustedes y para quienes lo siguen, pero vamos adelantándonos aquí en la redacción del noticiero Noticinco y hay algo que la gente dice en la calle, dice bueno, Danis fue concejal por el partido. Yo fui concejal por el partido del mío. Del mío, bueno. Pero después llegó a la candidatura a la Alcaldía de Cali hace cuatro años por Colombia Justa Libres, Partido de los Cristianos. Después llegó como secretario de Paz de Jorge Iván Ospina, Paz y Cultura Ciudadana, dos años y medio. Y ahora llega por el pacto histórico. Entonces la gente dice, ¿es o no es de izquierda, Danis? No, no, no. Danis es un hombre progresista. Yo pienso que hoy en la coyuntura que vivimos como país, como sociedad, no hay que mirar las posturas ideológicas de un partido, sino es mirar la postura como sociedad, como nos juntamos, como trabajamos en equipo para sacar nuestro país adelante y para sacar nuestra ciudad de Cali adelante. Bueno, 30 meses en la administración del médico Jorge Iván Ospina hasta junio del año pasado. ¿Eso quiere decir que Danis es la continuidad de la actual administración, de Jorge Iván Ospina? No, 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 nunca. Nunca. Yo sí quiero dejarle claro a la audiencia y es que yo nunca he sido del equipo político de Jorge Iván. En el 2020 me llamó a que lo acompañara en su gobierno y como un hombre que tiene gratitud con Cali, que le debo todo a Cali, pues por supuesto no me podía negar de servirle a mi ciudad y le serví como secretario de paz en los momentos más difíciles que hemos vivido como sociedad, como fue la pandemia del COVID-19 y el estallido social donde evitamos una catástrofe, donde evitamos un derramamiento de sangre lamentable si eso hubiese pasado para nuestra ciudad de Cali. Pero eso no significa que prestarle un servicio a la ciudad como secretario de paz y cultura ciudadana nos lleve a vincularnos con un proyecto político como el de Jorge Iván Ospina. Bueno, hablar de Cali, sin lugar a dudas, secretario, le pido que hagamos un recorrido por acá, por la redacción de Noticinco. Sin lugar a dudas, hablar de Cali es hablar de inseguridad, de problemas de este tipo y precisamente para eso vamos a hablar con Alejandra Montoya. Ella es periodista del equipo de Noticinco aquí en la capital del Valle. Alejandra, le presento al doctor Dani. Bueno, Dani, es un gusto tenerte aquí en nuestra redacción de Noticinco y justamente para hablar de un tema que es fundamental y es la seguridad, teniendo en cuenta que se han registrado más de 700 casos, 5,8% más que en el mismo periodo del año anterior. ¿Usted cómo contrarrestaría este flagelo que además en muchos casos está relacionado con el microtráfico? Bueno, Alejandra, gracias por la pregunta y hay que decirle a la comunidad caleña que Dani Rentería es un hombre de experiencia en materia de seguridad. Yo fui 24 años de mi vida, de los 52 que tengo, estuve en el ejército ya en el pasado, en administraciones pasadas como la de Ricardo Cobo. Tuve la oportunidad de diseñar estrategias de seguridad ciudadana para Cali y donde tuvimos la oportunidad de disminuir todos los tipos de delito aquí en nuestra ciudad de Cali. Por eso hoy podemos decirle con garantía, con franqueza a todos los caleños y caleñas que vamos a rescatar a nuestra ciudad. La ciudad está secuestrada por la delincuencia y la vamos a rescatar porque tenemos la autoridad, tenemos la experiencia, tenemos el temple para hacerlo, tenemos el temple para perseguir, capturar a todos esos bandidos que hoy le hacen tanto daño a la ciudad, que andan matando, atracando, extorsionando, haciendo fleteo y para ello hemos dicho que vamos a conformar un grupo especial donde invitemos a la fiscalía, al CTI, al ejército, la policía, Secretaría de Tránsito y a la Secretaría de Seguridad y Justicia para desarrollar estas operaciones. Pero también Alejandra, nuestra agenda de seguridad está compuesta en la agenda de seguridad del Plan Nacional de Desarrollo, que es la seguridad humana. Porque si bien tenemos que atacar la alta criminalidad, esos grandes eslabones de la criminalidad, también tenemos que trabajar esas causas que alimentan la criminalidad en nuestra ciudad de Cali. ¿Y cuáles son esas causas? El hambre, vivienda, educación, empleo, salud, deporte, economías populares y por eso nosotros con nuestra agenda de seguridad humana vamos a ir a estos territorios más vulnerables con la política de inclusión social para generarle empleo a nuestros jóvenes, a las madres cabezas de hogar, empleo, salud, educación y apoyar esas economías populares que hoy están en estos territorios. Creemos que con esta estrategia de seguridad humana nosotros impactando estos territorios les cortamos el chorro a la criminalidad, ese caldo de cultivo, porque es allá donde el Estado no va a brindarle oportunidades a nuestros muchachos, es allá donde el Estado no garantiza los mínimos derechos de la supervivencia. Por eso nosotros vamos a ir como Estado, vamos a intervenir estos territorios y con eso le cortamos ese caldo de cultivo a la criminalidad aquí en la ciudad de Cali. Bueno Alejandra, muchas gracias, sigamos haciendo entonces este recorrido. Bueno, muchas gracias, candidato. Por acá por Noticinco, entonces secuestrada a la ciudadanía por la delincuencia, dice usted, ya quiero que me cuente un poquito de eso, pero antes vamos aquí a hablar con Víctor Manuel Tavares, que además usted lo conoce ya, corresponsal aquí en Noticias RCN en el Pacífico, Víctor. Candidato, ¿qué más? Víctor, ¿cómo estás? Un placer. Otro tema que nos preocupa es la platica, porque es que ustedes hablan mucho y prometen y le prometen a la gente, pero cuando ya van a ver el recurso es lo preocupante. Cali está endeudada con 2.2 billones de pesos, hay que empezar a pagar esa deuda a partir del 2024, deudas que adquirieron las administraciones de Armitage y la de Ospina, de la que usted hizo parte, por supuesto. ¿Cómo va a ser para administrar la ciudad, para avanzar en los proyectos con tan poco presupuesto? Bueno, mira, por eso es la importancia que los caleños y caleñas no podemos equivocarnos este 29 de octubre en elegir el Pacto Histórico, Adán y Rentería como alcalde, porque yo soy el candidato del presidente. Esa es la garantía que nosotros tenemos para bajar los recursos del gobierno nacional, esos recursos que necesitamos para la inversión social, para el crecimiento económico de nuestra ciudad y, por supuesto, también la gestión que vamos a hacer a nivel internacional para bajar recursos adicionales. Por eso, si bien soy consciente de la difícil situación económica que tiene hoy Cali, de la irresponsabilidad de Maurice Armitage y la irresponsabilidad de Jorge Iván Ospina como alcalde de la ciudad, que dejan, nuestra ciudad la dejan sumida en la pobreza con estos préstamos que le han hecho a la banca privada y que realmente no se ha visto la inversión porque la seguridad no ha mejorado, al contrario, ha empeorado la movilidad. Es un caos aquí en nuestra ciudad de Cali. Entonces, nosotros tenemos esa garantía porque vamos a hacer ese puente entre el distrito de Cali con el gobierno nacional porque es nuestro gobierno. Yo soy el candidato del pacto, el pacto que es la coalición de gobierno que tiene a nuestro presidente de la república y hay la confianza para que esas grandes inversiones puedan llegar a Cali. Permítame decirle esto. Gracias a Dios tenemos un presidente que quiere a Cali, que quiere invertir en Cali, que tiene una deuda con Cali porque Cali fue la ciudad en sus proporciones poblacionales donde más votos sacó. Pero el presidente necesita un alcalde de confianza para poder hacer esas inversiones del gobierno nacional. Usted toca el tema político y, perdón, me le meto por ahí porque es que lo que dice la gente en la calle es que efectivamente Cali respaldó mucho al gobierno Petro en las elecciones, pero que no se siente de respaldo por parte del gobierno, que se sienten desamparados con el gobierno nacional, que hace falta inversión y lleva un año largo de este gobierno. Claro, el gobierno tiene desconfianza en mandar los recursos para Cali porque no hay garantía. Usted sabe todos los escándalos y todo lo que se ha dicho en la ciudad y a nivel nacional de corrupción. Y por supuesto, yo como presidente tampoco lo haría. ¿Para qué mandar plata, recursos a los proyectos que necesita la ciudad si sabemos que no van a ser invertidos en lo que se necesita, sino que van a estar en las manos y en los bolsillos unos pocos de la corrupción? Ese es el problema que hoy tiene la ciudad. Por eso no nos podemos equivocar este 29 de octubre en elegir un alcalde que le genere confianza al presidente de la República. Candidato, gracias. Gracias a usted, mi hermano. Bueno, mientras seguimos avanzando en este paso por la redacción de Noticias Noticinco, bueno, usted estaba diciendo ahorita que estamos secuestrados por la delincuencia. Tres punticos, muy breve, que usted dice, estas son mis estrategias para liberarlos de esa delincuencia aquí en Cali. Bueno, el primer punto es que desde el 30 de octubre, si bien no estoy posesionado como alcalde, pero ya tengo la delegación y el mandato del pueblo, lo primero que vamos a hacer es convocar a los mandos de la policía, del ejército y todas las otras fuerzas de seguridad para empezar a trazar la estrategia por la cual vamos a recuperar nuestra ciudad de Cali de la circunstancia que se encuentra en este momento, que se encuentra atrapada por la delincuencia. Pero también vamos a invitar al gobierno nacional, todo el área social, para hacer esa inversión que necesitamos hacer en los territorios más vulnerables de nuestra ciudad de Cali. Le decía ahora, recuerde que necesitamos generar empleo, vivienda digna, salud, educación, deporte, arte y apoyar las economías populares de estos territorios. O sea, vamos a perseguir y a capturar sin cesar los eslabones de la delincuencia aquí en nuestra ciudad. Pero esos eslabones débiles, que son los que alimentan la criminalidad en la ciudad, la vamos a intervenir en lo social con los grandes proyectos de inversión que necesitan estos territorios. Hablando de inversiones, yo quiero que hablemos por acá con Juliana Amarín, ella también es una de las redactoras de aquí de Noticinco, porque hay un tema preocupante, ¿no?, relacionado con movilidad, bueno, varios. Candidato, cómo está, mucho gusto, bienvenido a la sala de redacción de Noticinco. Candidato, esta administración tampoco pudo subsanar las problemáticas financieras del mío. ¿Qué va a pasar con este sistema masivo, donde cada día vemos que más ciudadanos se bajan de los buses y optan por medios de transporte alternativos? Juliana, muchas gracias por la pregunta. Y me permito ahora, en medio de decir que es una vergüenza, el mío es un proyecto que fracasó. El mío es un proyecto que no estuvo a la altura de la gente más pobre y necesitada aquí en nuestra ciudad de Cali, que son los que se necesitan movilizar. Y nosotros hemos dicho que el presidente de Metro Cali, por dignidad, debe renunciar. Y el 30 de octubre también lo primero que vamos a hacer es convocar a los tres operadores del mío a una mesa de negociación. Hemos dicho vamos a negociar porque no le vamos a pagar por kilómetros recorridos y no le vamos a pagar por pasajeros. Y la estrategia que nosotros tenemos es un transporte multimodal. Donde no va el mío, los buses de alimentadores, a esos territorios olvidados, que no entre el bus alimentador, a través de la estrategia del transporte multimodal, vamos a pedirle el transporte tradicional que nos pueda prestar ese servicio con una única tarifa articulada del mío para que nos saque la gente a las estaciones. Lo mismo con las gualas de nuestra ciudad, que transporta a la gente de los corregimientos y de las tres comunas de Ladera, articularlo. Y vamos a construir también parqueaderos para las bicicletas en las estaciones del mío. Aquí 120 mil caleños se mueven en bicicleta, pero no tienen dónde dejar su bicicleta, no tienen dónde parquearla. Y nos vamos a articular con el proyecto que tiene nuestro gobierno, que es el tren de cercanía, que está en primera fase. También nos vamos a articular con un transporte férreo de mayor capacidad para poderle prestar un mejor servicio a los caleños y las caleñas. Candidato, y en otros problemas de movilidad que viven los caleños día a día, los trancones, principalmente al sur de la ciudad, ¿qué obras deben de ejecutarse en la próxima administración de la alcaldía? Bueno, nosotros, no solo el sur, toda la ciudad, vamos a convocar a los expertos en movilidad de Cali y a nivel nacional a hacer un nuevo proyecto de reingeniería para la movilidad de Cali. Cali necesita unas obras importantes para poder desatrancar la ciudad como se encuentra en estos momentos. Y por eso hemos dicho que vamos a congelar ese 1.3 billones de pesos que comprometió el alcalde Jorge Iván Ospina de la sobretasa de la gasolina hasta el 2045, lo vamos a congelar. Y en diálogo con el gobierno nacional, con otros recursos que podamos bajar del gobierno nacional para hacer esas grandes obras de movilidad y esas grandes obras de vías inteligentes que necesita nuestra ciudad de Cali para poderla desatrancar y que todos y todas podamos tener una mejor movilidad. Muchas gracias, candidato. Gracias a ti, Juliana. Bueno, candidato, hablando de vías, están vueltas nada, ¿no? Huecos por todo lado. Hay huecos en los barrios, hay huecos en las vías principales. Por todo lado, huecos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero, esa es una gran tarea, Ingrid, que también nosotros tenemos y es tapar todos los huecos de nuestra ciudad porque tapar los huecos también es salvar vidas, es prevenir los accidentes, prevenir que la gente pueda tener un accidente y se mate o se lesione. Y por eso, esa es una tarea que tenemos y vamos a empezar a hacer los convenios públicos populares. Vamos a empezar a contratar con las juntas de acción comunal para que sean ellas las que se encarguen de la pavimentación y el mantenimiento de sus comunas y de sus barrios, contratando a la misma gente, por supuesto, del territorio. Nosotros creemos que con esta estrategia podemos tapar todos los huecos de la ciudad, podemos esas vías terciarias que hoy están vueltas nada, que no parece que estuviéramos en el siglo XXI, sino en el siglo XVI, que tengamos esa oportunidad de pavimentar esas vías y porque una buena vía también es calidad de vida para los pobladores de ese territorio. Mientras llega que tapemos las vías, yo le invito a que caminemos por este lado y pasemos al tablero. Usted le gusta estudiar mucho, eso me han contado, le encanta el estudio y la universidad. Yo me lo voy a pasar, perdón, por acá, por el frente, para que pasemos al tablero. Noticias RCN, en esta alianza con el Noticiero Noticinco, porque hay algunas preguntas que queremos hacerle que usted no la conteste, inicialmente con un sí y un no, ¿vale? Ok, entonces vamos a preguntarle primero, Dani Duentería, mantener abierta la escombrera de la Carrera 50, ¿sí o no? No. No. Hay que buscarle otro, por supuesto, otro sitio donde podamos depositar este tipo de materiales, pero no puede estar dentro de la ciudad. ¿Rumba callejera, sí o no? Por supuesto, es la expresión popular y tenemos que apoyarla, sí. Sí. Ok. Con control. Corfe Cali debe seguir ejecutando la Feria de Cali, esto también tenga en cuenta que en este momento se le debe una platica a los bailarines del año pasado. Es la entidad, sí, responsable de adelantar la Feria de la Ciudad de Cali con una mayor organización, con un mayor control y con un buen gerente. Sí. Sí. Ok. Perfecto. ¿Se mantendrá la restricción de parrillero hombre en Cali, sí o no? Sí, esa es una ley. Definitivamente sí. Sí. Ok. ¿Cali debe ser militarizada? No. No. ¿En ningún momento? En ningún momento. Entonces, no. Definitivamente no. No. Ok. ¿Mantendrá el monumento de la resistencia levantado en el paro del 2021? Por supuesto, esa es una expresión cultural y es la oportunidad para que los jóvenes de la ciudad de Cali puedan mostrarle el mundo y atraer los turistas del mundo. Esa es una expresión, esa es la resistencia, sí, que ha pasado por muchos países del mundo, entonces sí lo mantengo. Entonces, sí, perfecto. Listo, vamos a pasar aquí a las siguientes preguntas. Vamos a ver cómo está usted de temas generales de nuestra ciudad, que usted debe saber como candidato. ¿Cuántos concejales tiene Cali? 21. 21. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, siguiente. ¿Qué es lo primero que presenta el alcalde de Cali? ¿El POT, el informe de gestión o el plan de desarrollo? Plan de desarrollo. Sí. ¿Definitivamente ese es? Así es. Ok. Plan de desarrollo. Muy bien. ¿Cuánto cuesta el pasaje del mío? 2.500, 2.700, 2.900. Pero es que depende. La tarifa técnica son 5.200. en este momento ¿cuánto está costando el pasaje? 2.700 le cuesta al usuario. Y los otros 2.700 los asume el distrito. 2.700, correcto, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se llamaba el primer alcalde de Cali? ¿Pedro Ayala, Pablo Allende o Pedro Arrayal? Ahí lo corté. Pedro Ayala, creo. ¿Cree o está seguro? Creo. ¿Entonces por dónde nos vamos? ¿Por acá? Pedro Ayala. Pedro Ayala, muy bien. Bueno, vamos a ver este tarjetón. Este tarjetón, vamos a imaginar que usted esta vez no es candidato, pero es un ciudadano común y corriente y va a ejercer su derecho al voto. ¿Por quién votaría? ¿Por quién votaría? En blanco. Definitivamente. Definitivamente en blanco. ¿No hay ningún candidato en este momento que usted diga este podría ser? No, no hay ningún candidato de los que están ahí que recoja el propósito y el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. Por eso, como ninguno de ellos recoge, si el Plan Nacional de Desarrollo yo votaría en blanco. ¿En blanco? En blanco. ¿Seguro? Seguro. Vote usted porque yo no voy a hacerlo. En blanco. Bueno, es su decisión. Dejemos el tema político aquí de lado, pasemos aquí un poquito más, hágase aquí al ladito mío. Eso. Queremos saber quién es Dani Rentería. Pero no Dani es el político, el que fue concejal, el que fue secretario, queremos ir un poco más allá y que la gente sepa quién es Dani Rentería. Bueno, Dani Rentería es un hombre de 52 años, nació en esa Colombia profunda. Yo nací en el río Bebará, eso es plena selva del Chocó. Nací en el medio de una familia de 43 hermanos que fuimos nosotros, yo soy el hermano 23, tengo 186 sobrinos de la segunda generación de mi familia, salí de allá a estudiar a Quindó por una rifa que me gané, fui militar del ejército por 24 años, llegué hasta el grado de sargento primero, soy casado, 23 años de casado, tengo dos hijos, no seguí el ejemplo de mi papá, mi hija mayor tiene 21 años, fue selección Colombia de patinaje y campeona mundial de ese deporte, ahora está terminando su carrera de medicina, mi hijo menor tiene 16 y también es deportista, está en un club de fútbol de aquí de la ciudad de Cali, fui yo, también fui deportista, fui selección Colombia de lucha olímpica por más de 10 años, tuve la oportunidad de estudiar de noche, soy abogado, tengo dos maestrías, una en derechos humanos y cultura de paz de la Javeriana y otra maestría en reconciliación, paz y desarrollo urbano de la Universidad de La Paz de Costa Rica y un doctorado en educación para la paz de la Universidad de La Salle de Costa Rica. Bueno, candidato, muchas gracias por acompañarnos aquí. Gracias a usted, Ingrid, muchas gracias. Noticias RCN y Noticiero Noticinco. Bueno, por el momento este es el episodio de Candidatos en la Redacción, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y etiquetarnos con el numeral Candidatos en la Redacción y también Colombia en I. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!